La denuncia fue presentada por Andrés Pineda, asegura que los gastos del Fondo Fijo de la Alcaldía entre 2015 y 2019 habrían sido utilizados para el pago en clubes sociales de Medellín. Encontramos que en la página web de la Alcaldía de Medellín aparecen las facturas de Federico Gutiérrez donde existen pagos en centros de diversiones infantiles, pero también hay pagos por millones en restaurantes de clubes de los más altos estratos. Pero también, y lo más grave de todo, es que hay pago por trago. El denunciante recuerda que el pago de bebidas alcohólicas con recursos del Fondo Fijo de la Alcaldía de Medellín está prohibido en el Decreto 1645 de 2006. Esto es una denuncia muy grave, es muy grave porque los recursos públicos son de todos los ciudadanos y la persona o la administración que está encargada de ellos debe manejarlos con responsabilidad y con toda la transparencia. El candidato por Independientes hizo un llamado a los entes de control para que investiguen si hubo mal manejo de los recursos del Fondo Fijo entre 2015 y 2019 y de ser necesario se tomen las medidas disciplinarias pertinentes. NTM Noticias Telemedellín se comunicó con la campaña del exalcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, buscando su posición respecto a esta denuncia. Señalaron que nuestro requerimiento fue escalado, pero hasta el momento de esta emisión no hemos recibido pronunciamiento alguno.